Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de ChristianFPV una vez más Y en el día de hoy os traigo un vídeo un tanto especial Y os digo un tanto especial porque hace cosa de un mes Me contactó la empresa Parrot para decirme si quería pues analizar uno de sus drones Vale, tanto el Parrot Mambo como el Parrot Bebop 2 Yo acepté y me enviaron el Parrot Mambo Yo estaba ilusionadísimo porque era la primera vez que una marca grande pues me contactaba Para ver que pudiera traer un producto al canal Simplemente me dijeron que me cedían el producto Que me iban a dejar el producto unos 30 días para que hiciera un análisis en mi canal Sin pagarme ni nada, simplemente me dejan el producto Entonces yo cogí este Parrot Mambo FPV que es el drone que vamos a ver hoy Intenté grabar el vídeo que estoy grabando ahora mismo pues bastantes veces Pero tengo una relación de amor-odio con este drone Ya que creo que es un drone muy pequeñín, es un tiny Que tiene unas opciones y tiene un software bastante increíble Y que funciona muy bien Pero al mismo tiempo no sé dónde encajarlo en mi canal Porque mi canal es drones de carreras, drones de freestyle Tiny de estos pues que son como drones de carreras Y este drone tiene control de altura Tiene para hacer fotos, tiene una cámara 720p Y traquea el suelo Y no sé exactamente cómo enfocarlo Entonces en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es Os voy a enseñar un poco el unboxing de este Parrot Mambo FPV Y luego pues vamos a hacer una pequeña prueba para ver si este Parrot Mambo FPV Puede llegar al nivel por ejemplo del tiny que hice por 60 euros Ya que este drone es un drone que en el pack que me han enviado Es un pack que vale unos 179 euros Que es... Es mucha pasta Así que bueno, me espero que os guste el vídeo Espero que lo podáis poner un fuerte like Y antes de nada enseñaros que... Ya tenemos aquí sudaderas Para la gente que me sigáis en Instagram ya lo habréis visto Para los que no lo sepáis pues aquí lo tenéis La primera sudadera que hice en FPV Que he hecho para hacer los vídeos en el canal Espero que me dejéis en los comentarios que os parece La verdad es que en Instagram pues le disteis mucho apoyo Así que quiero ver en Youtube a ver que os parece la sudadera O si os gustaría en otro color O si cambiaríais un poco el diseño Así que bueno, vamos con el vídeo Vamos a hacer un pequeño unboxing del Parrot Mambo FPV Y luego vamos a hacerle una prueba, una carrera por casa A ver que tal va Vamos para allá Bueno gente pues aquí ya tenemos el Parrot Mambo FPV Pilot and Race ¿Vale? Que es la edición que me han enviado Es una edición que te viene con mando de control Con el Parrot Mambo Y con unas gafas FPV Que son ese tipo de gafas que pones el móvil dentro Y puedes ver a través de la pantalla del móvil Porque si, este drone es un drone que se puede controlar desde una app para el móvil O desde el mando de control Vamos a ver que nos trae esto Bueno aquí podéis ver pues que tiene una cámara HD Que graba en 720p Estabilizado Tres modos de vuelo Una experiencia inmersiva con las gafas Porque este drone tiene una cantidad de opciones increíbles Y de modos y de configuraciones Pero bueno, yo voy a hacer una review Un unboxing muy básico Así que bueno, abrimos esto Y que nos trae por aquí Un pack de instrucciones bastante tocho Con unas pegatinas pues por si queréis configurarlo Un cargador que no viene así Viene bien puesto Una batería de una celda Creo que es de 600 o de 800 miliamperios Y esta es una de las cosas que no me gusta mucho de este pack Que te viene solo con una batería Sin la cámara FPV te dura unos 10 minutos Y con la cámara FPV te dura unos 7-8 minutos Depende de la caña que le deis Yo creo que se podrían haber currado un poco más Y haberle puesto otra batería Las gafas FPV guiño guiño Porque simplemente es una carcasa Con dos lentes para poder poner el móvil dentro Que van bien plegadas Ocupan poco espacio Pesan muy poco Aquí tenemos para regular las dos lentes Aquí se pondría el móvil Se vende una calidad decente Así que bueno Dejamos esto por aquí Parrot Mambo Que es un dron pues Brushed Está hecho de un plástico pues que parece resistente Lleva unos protectores aquí Que se le pueden sacar fácilmente Así estirando para atrás A poco tiempo se le pueden poner igual de fácilmente Simplemente tienes que presionar un poco Ahora Pueden poner varios elementos aquí en la parte superior Como podéis ver que tiene el conector Como una pistola de bolas O unas pintas Cosas muy raras En la empresa Parrot En este dron yo creo que más que nada Es un juguete con mucha tecnología Lo que nos trae es esta cámara FPV Que simplemente pues se encaja aquí arriba Y ya está Y ya tendríamos la cámara FPV puesta Que eso la verdad es que me parece muy cómodo Pero al mismo tiempo me parece una gran cagada Porque normalmente cuando vuelas Pues vuelas así Inclinado Y la cámara va a estar apuntando al suelo Y no se le puede cambiar la inclinación Así que Punto negativo de este dron La emisora vale Nos trae una emisora incorporada Que parece un mando de la Play Lleva una batería incorporada Así que simplemente se carga con un cable micro USB Y bueno tiene aquí los típicos botones Para hacer flips y rolls Después tiene aquí un botón para despegar y aterrizar Tiene control de altura este dron Pues ya sabéis que el stick está fijo en medio Y pues para arriba y para abajo Pues aquí tiene un botón para cambiar los modos Para empezar a grabar Para tocar varias cosillas Así que bueno Esto es básicamente lo que nos trae el kit Parrot Mambo FPV Y lo que vamos a hacer ahora es Vamos a coger el Parrot Mambo FPV Y lo vamos a comparar Con mi Tiny de 60€ Vale 60€ sin emisora y sin nada Simplemente el Tiny Bueno vamos a hacerle un pequeño circuito en casa Y vamos a ver Que dron hace el mejor tiempo Y cual es más cómodo de volar Así que cogemos Primero voy a dar la vuelta con el Parrot Mambo FPV Y luego pues voy a darla con mi Tiny Entonces vamos a ver al final del vídeo Pues cuáles son mis opiniones Así que vamos para allá Aquí tenemos los dos participantes Con los componentes que vamos a utilizar Para cada uno de ellos Para mi Tiny vamos a utilizar El Tiny de 60€ Vamos a utilizar las gafas Eachin VR007 Pro La idea sería utilizar la Flysky Pero la sortee Pero bueno vamos a utilizar la Trannis QX7 Que tampoco es muy cara Y por aquí tenemos pues la emisora Que nos trae el Parrot Mambo FPV Tenemos el Parrot Mambo FPV Y luego tenemos las gafas Que funcionan con el móvil Vamos a ver quien gana esta carrera Os voy a enseñar un poco el circuito Como va a ser vale Va a ser un circuito muy básico Y va a ser un circuito que va a tocar dentro de casa Y un poco fuera de casa Vale Lo que vamos a hacer es Vamos a empezar aquí Con la caja Vale Vamos a despegar desde la caja Y vamos a venir por aquí Girando por encima de esta silla Vamos a ir hasta el final del pasillo Y vamos a pasar por debajo de la silla Una vez se vaya este camión Porque justo pasa el camión de basura Aquí vamos a pasar por debajo de esta silla Y vamos a tirar todo recto Hasta salir por la ventana Una vez salgamos por la ventana Daremos la vuelta Al final del jardín Y volveremos a entrar por esta ventana Pasaremos por debajo del trípode Y nos vamos a parar en la silla Entonces el drone que haga mejor tiempo ganará Vamos a hacer dos vueltas Y vamos a coger el mejor tiempo de cada drone Y al final del vídeo os doy mi opinión Así que bueno Vamos para allá Bueno gente ya estamos aquí Ya tenemos FPV aquí Y tenemos la batería por aquí Así que lo que vamos a hacer ahora Vamos a coger, vamos a ponerle la batería Y como podréis ver Se están encendiendo las luces delante Ahora mismo Y vamos a coger Lo que vendría a ser también la emisora Y mantendremos apretado el botón de arriba Hasta que se ponga en verde En algún momento se va a quedar la luz de la emisora Esta de aquí Se va a quedar fija Como habéis visto ahora Nos vamos a ir aquí donde pone Free Flight Mini Que es la aplicación que utiliza Parrot Para el tema de los tinies Cuando empiece a captar Ahora mismo le damos a Start Y ya empezaremos a ver En lo que está viendo el drone En tiempo real ¿Vale? Así que bueno Ya podéis ver que estoy pues A tope ¿Vale? Ahora estoy viendo pues Casi sin retraso La imagen del Parrot Y ya está Pero antes de nada Os quería enseñar una opción Que tiene el Parrot ¿Vale? Que es bastante Bastante curiosa Si le damos al botón este de aquí ¿Vale? Que pone Aparece una mano Y ponemos el drone plano En nuestra mano Cuando le damos aquí Empiezan a rotar los motores Como podéis ver Y lo que hace es que En el momento que lo suelto Se queda fijo ¿Vale? No lo estoy controlando con nada Y ahora bueno Vamos a darle a aterrizar No le pone landing Y el drone pues va a bajar Hasta el suelo Y ya está Es simplemente una curiosidad Que tiene Tiene este drone Vamos a cogerlo Y lo vamos a poner Aquí En la línea de salida Entonces lo que vamos a hacer ahora Es vamos a coger la aplicación ¿Vale? Y en este momento Vamos a darle Aquí donde aparecen las gafas ¿Vale? Y se nos va a poner el formato Para utilizarlas como gafas FPV Simplemente cogemos la carcasa Ponemos El móvil ahí Lo pinzamos Y nos regulamos la vista Depende de lo que necesitemos Y vamos a despegar otra vez 3, 2, 1 ¿Vale? Repetimos Uy, esto tiene a veces Un poco de retraso Vamos a ir un poco lento Para no estamparlo Vale Uy, que se va Vale, vamos a pasar por aquí Madre mía No El problema es que este drone Cuando toca en algún lugar ¿Vale? Perfecto Cuando toca en algún lugar Lo que pasa es que Es que por alguna razón Es como que se desconecta ¿Vale? No sé si es el sistema de seguridad que tiene Que bueno Madre mía Así se va A ver esto así Pasamos por debajo Vale La caja está ahí Vale Le damos a aterrizar Y se nos queda el suelo Pero bueno Eso lo damos por válido Armamos motores Tres 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 Uno Ya Vale Uy Hace bastante que noto con Tiny este Le damos punch Madre mía No he recordado que tuviera tanta potencia Cogemos esto así Pasamos por debajo del trípode Y ahora nos vamos a la caja Ya aterrizamos Madre mía No sé en cuánto lo hemos hecho Pero ha sido bastante fugaz Yo creo que me voy a quedar con esta vuelta Porque Simplemente Con la primera vuelta Creo que hay suficiente Aparte que ha salido muy bien Y aquí Yo creo que tenemos Al ganador Del concurso de velocidad Es verdad que es un Tiny Que no tiene tantos sensores En comparación con el otro Pero la verdad es que Para lo que lo queremos La gente que está aficionada al FPV Que simplemente volar por dentro de casa Y armar mucho jaleo Y disfrutar un poco Yo creo que Es más que suficiente Así que bueno Vamos con mis opiniones finales Y espero que os haya gustado el vídeo Les voy a dar mi opinión Sobre este Parrot Mambo FPV El resultado de la carrera Ha sido favorable Para el dron de 60€ El Tiny de 60€ Ha ganado tranquilamente Aun así Podríamos haber hecho mejor tiempo Si hubiera practicado un poco más Este Parrot Mambo FPV Yo creo que es un dron Más dedicado a la gente Que quiere un juguete Un juguete con tecnología Para hacer pues fotos Para poder quedarse En el sitio quieto Y hacer algún vídeo Así un poco fácil Pero para la gente Que quiera continuar O quiera aficionarse Un poco más A lo que vendría a ser Los drones Racing FPV Yo creo que no es un producto Muy enfocado para eso Porque es muy lento Incluso cuando le quitas Le pones el modo Racing Va como muy a tirones Y no me acaba de convencer Aparte que el tema De la cámara FPV Que la hayan puesto fija Yo creo que es una cagada Bastante grande Pero bueno Simplemente es mi opinión Dejadme en los comentarios Que os parece Espero que lo apoyéis Con un fuerte like Este vídeo En los comentarios Que os parece este dron Os digo que si queréis Iniciaros en el mundo FPV Os recomiendo Que vayáis más Al tema de montaros Un dron de carreras De montaros un Tiny De como el que me monté Por 60€ O algo así Que aprenderéis más Y al mismo tiempo Sabréis que si se os rompe En algún momento O el dron O algo así Sabréis repararlo Tranquilamente O simplemente Compraros un ReddityFly Pero no os dejéis 179€ En un dron Que podréis hacer fotos Y vídeos Que tampoco podréis hacer Muchísimas cosas más Así que bueno Like, suscribirse Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal!